Listo, bueno, la hemos llamado taller básico de elaboración de proyectos. El día de hoy nuestra ponente es la tallerista, la doctora Tania Navarrete. Ella es curadora, es productora cultural y fotógrafa, también tiene un doctorado en ciencias administrativas y una licenciatura en administración pública en la Universidad Técnica de Ambato. También tiene un diplomado en gestión cultural en la Flaxo de Quito, cursa un posgrado internacional en políticas culturales de base comunitaria en Flaxo Argentina. También es directora del colectivo multidisciplinar central DOGMA y actualmente es nuestra directora ejecutiva del Manzana 14 en la Universidad de las Artes. Muchas gracias Tania por colaborar con nosotros en este taller y sin más les dejo con Tania. Hola, muy buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por la presentación Angie. Es un gusto poder estar esta tarde compartiendo con ustedes algunos de los tips y conocimientos adquiridos en todos estos años de procesos, de trabajo colaborativo desarrollando proyectos culturales. Si me gustaría, si es posible, enciendan sus cámaras para poder mirarlos un momento, quizás luego de conocerlos, si gustan, luego podrían apagar sus cámaras. Pero inicialmente sí me gustaría poder saber con quién estoy conversando y me parece que es importante poner rostro a los nombres y a las personas a quienes nos dirigimos. Acepto esta invitación por una muy buena amiga, muy querida amiga Silvi, que fue parte de uno de los procesos que este año desarrollé, que fue el proceso del invernadero cultural Guayungas. Y en este proceso, que fue un ciclo de capacitación de 40 horas, durante 40 días con varias personas, una de las cosas más importantes, más que recibir el conocimiento de los talleristas, fue poder enlazarnos con las personas que tenían intereses comunes. He visto sus, no sé si están todos, pero hoy me enviaron un listado de personas participantes y entiendo que en su mayor parte son estudiantes de la Universidad de las Artes y alumnos. Pero sí me gustaría conocer un poco sus motivaciones, digamos, rápidamente lo que podemos hacer es dar su nombre y pues quisiera entender y comprender para poder enfocar este taller de elaboración de proyectos culturales sobre sus necesidades. Porque como ustedes saben, para hacer un proyecto, para desarrollar proyectos, hay maestrías, hay, actualmente hay muchos posgrados en los que durante meses y meses uno adquiere unos conocimientos, unas experticias, que te ayudan a desarrollar proyectos. Sin embargo, este es un taller flash en el que, digamos, intentaré poder resolver algunas de sus dudas con respecto al diseño y elaboración de proyectos. Entiendo que la mayor parte de ustedes ya se han graduado o están en el proceso de hacerlo y seguramente tendrán muchas ideas en la cabeza que querrán desarrollarlos para el desarrollo de sus carreras. Y sería importante que ustedes me cuenten cuáles son sus expectativas, carencias o necesidades. Y según eso yo podría enfocar mejor este taller, incluso pensar en la posibilidad de hacer una segunda parte, pero sí me gustaría conocerlos un poco. Yo actualmente, como contaba Angie, soy la directora ejecutiva de Manzana 14. De hecho, me encuentro aquí en Manzana 14, que está ubicado en el corazón del hipercentro de Guayaquil. Y que acoge y abraza, digo yo, un montón de proyectos y gente creativa y colaborativa como son ustedes. Entonces, para empezar, pues veo en la pantalla algunos nombres. Si gustan, ustedes van interviniendo naturalmente o si no, yo doy el nombre. Y lo vamos así como tengo en mi pantalla. Por ejemplo, a mi lado sale Solange del Pozo. Pues parece que Solange dejó su computadora encendida, pero no está presente. Así que vamos a continuar con Edison Márquez. Buenas tardes. Yo recién me gradué en este semestre. No sé si me escuchan porque tengo más... ¿Me escuchamos? Sí. Y tengo muchas dudas de cómo aplicar los conocimientos que tengo en la vida profesional. Porque antes tenía una carrera de Ingeniería y Sistema. Y ahora tengo la licenciatura en Artes Visuales. Entonces sería el tiempo que me sobra. También poder ejercer la licenciatura en Artes como segundo modo de hacer. Este hacer que aprendí en las artes y que no me la dio la Ingeniería y Sistema. Entonces por eso me inscribí en este taller para ver cómo es el panorama. Y qué conocimiento tengo que adquirir. Gracias Edison. Continuamos. Tamiya Sánchez. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy bailarina, hago danza contemporánea. Me gradué igual en este semestre de la U. Y bueno, mis intereses están relacionados también a una anterior carrera que ya estudié, que es gestión ambiental. Entonces me interesan los vínculos entre el cuerpo y la naturaleza. También cómo la práctica artística puede decir de las problemáticas ambientales, socioambientales. Y también una cosa en la que siempre tengo dudas es cómo las ideas que uno tiene se materializan ya en contextos como el nuestro. O sea, hacia qué instituciones o lugares o personas nos podemos acercar para poder ir materializando estas ideas en contextos también complejos como el nuestro y el de las instituciones culturales también de los gobiernos seccionales y todo eso. Entonces, por ahí tengo un poco de dudas. Muchas gracias, Tamiya. Lindo nombre. Leonardo Mejía. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Sí, Leonardo, te escuchamos. Ya, listo. Bueno, me he graduado igual este semestre en la licenciatura en cine. Lo que yo quería, lo que me interesó de este taller es que quiero elaborar un proyecto para presentarlo al municipio, al municipio de Quito, sobre talleres de cine. En una red que tienen ellos, que se llama Casa Metra Juventud, donde en distintos puntos de la ciudad ellos tienen estos talleres, tienen talleres de comunicación, de capoeira, también tenían de teatro. Entonces, yo quería también presentar un proyecto en el cual también se incorpore el taller de cine. Gracias, Leonardo. Continuamos con Carlos Álvarez. Un saludo a todas las compas y compas que están aquí. Yo ya me gradué hace más o menos un año y me motivó a meterme en todos los talleres precisamente porque creo que a lo largo de la carrera, pues, como que fortaleces mucho la parte de la creación, más gestión, creación, investigación, el desarrollo y todo eso. Y como que nos falta quizá un poco o a veces mucho en esta parte de ya lanzarnos a la cuestión laboral, en un emprendimiento, aplicar a fondos públicos o atreverse a tocar las puertas de la empresa privada. Entonces, supongo que espero que todos los talleres hagan algo para que fortalezcamos esa parte. Muchas gracias, Carlos. Estefanía López. Estefano. Hola, ¿qué tal? Al igual que han mencionado los compañeros, de mi parte también es un poco más fortalecer los intereses que ya de por sí se daban dentro de la carrera y cómo llevarlos a cabo dentro de proyectos para instituciones privadas o las mismas públicas. Yo me gradué de creación teatral, e igual hace un año ya casi. Ya, gracias. Carlos, recuérdame, ¿en qué te graduaste? En cine. Sí. Gracias, Estefanía y Carlos. Eduarda Dávalos. Hola a todas, todos, todos. Bueno, yo estoy, ahorita voy a ir al séptimo semestre de elite. Y, este, me inscribí en el taller porque pienso que, como yo estoy en el itinerario de pedagogía, no he tenido clases sobre gestión de proyectos, y me pareció interesante lo que sí va a dar en los talleres y pienso que sí es necesario, sobre todo conocer el tema como de documentos públicos, esa parte que, como decía, que iba a haber en el taller también, porque la verdad es que no, no conozco. Muy bien. Y pienso que va a servir. Muy bien, Eduarda. Muchas gracias. Roger Cedeño. Buenas tardes. Yo vengo de parte de la carrera de literatura, del último semestre de literatura, y mi interés es justamente ese, como meter mis proyectos en las instituciones, como ese proceso ya al salir de la universidad, porque ya, bueno, no tener la ayuda de la universidad, como hace uno solito para enfrentarse a esa parte. Gracias. Gracias, Roger. Samantha Ortiz. Buenas noches a todos. Yo estoy en la carrera de artes visuales, en el cuarto semestre. Todavía estoy, me falta mucho por terminar. Pero como ya voy a empezar mis prácticas pre-profesionales, pues me parecieron interesantes los temas, y me gustaría tener un poco de conocimiento, saber la experiencia de otras personas y de los talleristas, para poder aportar algo en mis prácticas. Gracias. Chévere, Samantha. Julio Maquilón. Buenas. Sí, yo también me gradué hace un año de la carrera de creación teatral. Y bueno, sí, también tengo muchos deseos también de comenzar a elaborar proyectos. De una u otra manera, sí he estado involucrado en otros tipos de proyectos, pero también por ahora tengo solamente en planes a futuro poder desarrollar mis propias obras creadas por mí. O sea, donde yo mismo tomé una iniciativa más grande. Y entonces, me parece urgente y necesario aprender herramientas para poder llevar a cabo esto. Eso, gracias. Gracias, Julio. Jordi Morán Ramírez. Buenas tardes con todos. Yo sigo de la carrera de producción musical. Estoy en segundo semestre. Yo también quisiera tener conocimiento y basarme en las experiencias de todos y adquirir todo ese bagaje de conocimiento. Lo que yo quiero es, en cierta manera, cómo poder meter o proyectar todo mi conocimiento, todo lo que yo tengo en mente a las instituciones públicas como el Ministerio de Cultura. Que esa es como que mi meta. Gracias, Jordi. Continuamos con Jan Guisado. Lo dije bien, no sé. Sí. ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, yo ya me gradué. Bueno, soy de Artes Visuales. Ya llevo graduado un año y algo. Afortunadamente, cuento con empleo en este momento. Y bueno, nada, me interesaba mucho como que el taller y esta cuestión de elaboración de proyectos porque también, al igual que algunos compañeros que están acá, sentía que también en la carrera te enseñaban mucho como que a desarrollar la parte como, digamos, creativa. Y faltaban como estas herramientas para poder ya insertar estas propuestas, digamos, también a sí mismo, artísticas, creativas, etcétera, ya a espacios privados, a museos, a estas cuestiones así. O incluso a becas, a fondos concursables. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, digamos, esto de elaboración de proyectos porque, y en general el taller, porque me parece que son esas herramientas que son innecesarias y complementarias. Muchas gracias. Brent Guajala. Hola a todos. Bueno, yo ya estoy a punto también ya de graduarme. Estoy aquí en estos talleres, primero porque me asusta el mundo laboral. Sobre todo porque, al menos en la escuela de literatura, siento que nos faltan mucho más herramientas para la gestión cultural y sobre todo para el involucramiento de proyectos de fondos concursables, del GAT, o de comunidades incluso que creo que pueden, que desde la literatura también puede activarse. Y eso me parece interesante sobre todo porque también pienso mucho en la interdisciplinaridad de proyectos que pueden juntarse y cómo se aplican, ¿no? Tal vez nos dieron como gestión de proyectos en la unidad de transversal, pero creo que fue muy básico, sobre todo, sobre todo repasar cómo se llena un formulario, pero no avanzó de allí, ¿no? Entonces creo que eso es un poco preocupante. Ok. Gracias. Gracias. Liz Meri. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, yo me inscribí no solo en este taller, sino en el ciclo de talleres, y justamente mi gran interés en general de los talleres es poder construir y adquirir herramientas y marcos estructurales que me permitan como desenvolverme en diferentes ámbitos, que es justamente lo de los ciclos. Pero en este taller en específico, yo ahora mismo tengo un poquito más de un año también de graduada, estoy trabajando dentro del Departamento de Investigación en Artes, en Manzana 14, pero mi interés artístico, personal, también va enfocado a los proyectos de investigación y pedagogía, los proyectos pedagógicos. Entonces, bueno, ese taller me interesa mucho, sobre todo para poder generar y elaborar los marcos de talleres que vayan enfocados como a una praxis de investigación pedagógica, y bueno, teniendo en cuenta que yo soy de la primera generación de creación teatral, me gradué de creación teatral, y tuvimos un montón de irregularidades durante toda nuestra carrera, y bueno, ahí hay grandes vacíos, ¿no? También como de poder acercarse a estos espacios más quizás burocráticos, administrativos, que es como llenar proyectos. Gracias Liz, sí, ya me parecía tu rostro algo conocido. Continuamos con Ibsen J. Hernán. Buenas noches, si me escuchan. Sí, las personas que intervinieron, si gustan y se sienten cómodos, pueden apagar sus cámaras, si lo desean. Si no, es lindo verles también. Ibsen, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Ibsen, y soy de la carrera de producción musical. Estoy en séptimo semestre, ya poco de salir, y yo me inscribí en todos los talleres que van a dar en este ciclo. Y parte de proyectos sí me interesa mucho porque ya me estoy acercando a terminar la carrera, y tengo en mente muchas ideas de talleres en cual dar, pero no tengo como la práctica o experiencia de otras personas en las cuales me puedan ayudar a poner en práctica todo eso. Y como es una materia que se llama industria musical en la actualidad, los talleres están súper involucrados en esto. Entonces mi carrera da para realizar muchas cosas allí. Y cosas así, entonces me interesa mucho saber más sobre esto. Igual en semestres anteriores vi una materia sobre proyectos culturales y todo eso, pero igual que no embarcaba mucho en lo que uno quería aprender. Y como ya me estoy acercando a salir de la universidad y ver ese mundo laboral súper grande y peligroso en el cual tenemos que enfrentar, quiero tener buenas herramientas para poder enfrentarme a todo eso. Sí. Gracias, Ibsen. Creo que todos al salir tenemos esa misma sensación, así que es como un sentimiento común, pero luego va pasando. Pamela Jiménez. Hola, buenas noches, ¿sí se escucha? Soy Pamela Jiménez Moreno, del octavo semestre con materias de séptimo de literatura. También estoy, por así decirlo, por salir de la carrera. Entonces me llama mucho la atención en cómo aplicar más que todo mi itinerario, que soy de pedagogía. Ya sea en instituciones públicas, en escuelas privadas, más que todo dirigir esto de la pedagogía hacia proyectos, no solamente a enseñar y demás, sino realizar proyectos y aprender a través de ellos. Y eso. Gracias Pamela. Miche Panda. Hola. Primero, por el espacio. Yo me inscribí a este ciclo de talleres porque, bueno, yo considero que dentro del andamieje artístico, la gestión cultural y la redacción de proyectos es un ámbito que nos vemos obligados a atravesar porque dentro del ámbito artístico hay cierta burocracia que tiene que estar presente en nosotros al momento de saber que estamos involucrados o implicados dentro del circuito que mueve del arte. Entonces me parece un espacio muy importante para aprender, reaprender y pues para compartir también ideas entre nosotros. Miche, recuérdame cuál es tu carrera, la que estás siguiendo. Creación teatral. Creación teatral. Gracias. Gracias. José. Se me desapareció. Solange del Pozo. Hola, ¿sí me escuchas? Ah, sí, ahí estás. José, gracias. José. ¿Me escuchas? Cuéntanos, sí te escuchamos. No sé si me escuchas. Perfecto. Sí te escuchas. Mi nombre es Jorge Narváez y me gradué en la carrera de creación teatral ya hace, no recuerdo, pero también soy de la misma generación que la compañera anterior Liz Meri y Stephanie. Hace mucho tiempo que no nos vemos, hasta el sur. Y nada, yo me inscribí en el ciclo de talleres más por los otros talleres que por este, porque mis proyectos, los que yo planeo hacer, van más por el ámbito de la pedagogía, pero igual, de todas maneras, no viene mal tener un taller de gestión de proyectos, porque igual puede ser que me pidan algún tipo de proyecto, así, tipo cultural, para hacer los talleres de pedagogía que quiero hacer. Y también creo que de todas maneras es necesario informarse y estar siempre preparándose continuamente porque, de todas formas, cuando a mí me dieron la materia de gestión de proyectos, fue muy tropezada la docente que la dio y la materia en sí, el espacio y muchos otros factores. Entonces, siento que no se dio lo que tenía que darse y entonces, como que sí hay como esos vacíos, sobre todo también porque yo era también de la primera generación. Y también siento que es importante aprender el taller por el mundo laboral, porque siento que están solicitando bastante ciertas, ¿cómo se dice? habilidades, como ciertas habilidades, como ciertas habilidades para contratar, y es un gusto. Gracias. Continuamos con... Se me movió la pantalla. Alba Tobar. Hola. Bueno, yo me escribí a este taller porque me parece interesante poder crear proyectos ya como que desde externamente a la universidad, como que siempre se ha creado o conformado porque estamos a partir, arraigadas a la universidad. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo soy de cine, ya terminé la universidad, entonces comenzar a crear a partir de propiamente los proyectos. Gracias, Alba. Carla Guevara. Hola, ¿cómo están? Bueno, por mi parte yo soy de cine, aún estoy en sexto semestre. Bueno, en cuanto a cine, por ejemplo, eso de la elaboración de proyectos y cómo hacerlos surgir está un poco en la materia de producción, que lamentablemente no la toman todos los estudiantes, como que no es obligatorio, entonces muchas veces hay un poco de vacíos en ese aspecto. Entonces, sí me resultaría un poco, bueno, bastante beneficioso ver, no tanto solo en la parte burocrática, en cuanto a proyectos en general, cómo desarrollarlos y cómo hacer que no se queden estancados en un nivel, sino que podamos sacarlos adelante y como exhibirlos hacia más personas. Eso y en cuanto a cómo sería ese proceso. Un poco de eso. Gracias, Carla. Erika Guadalupe. Hola, ¿me escucha? Buenas. Bueno, yo soy Erika, soy de creación teatral, estoy ahorita en octavo, octavo semestre. Y bueno, a mí me interesa mucho el taller porque hemos tenido, o sea, durante la carrera de teatro como talleres para elaborar proyectos, pero creo que cada profe abordó desde su metodología, entonces yo tenía una idea y creo que no fue madurando, ya, entonces cada vez me tocaba presentar un proyecto como diferente, entonces ahorita quiero como desarrollar un poco esta propuesta que tenga más, o sea, que sea más visible, digamos. Eso, creo que esas herramientas me pueden ayudar. Gracias, Erika. Daniela Delgado. Hola, bueno, mi interés por el taller es muy parecido a los compañeros, yo también soy apenas y me gradué hace unos semanas, unos meses, no sé, sí, el mes pasado porque me gradué. Y tengo también estas ganas como de autogestionar mis proyectos y que se construyen mis ideas y poder trabajar con compañeros que tenemos ideas, pero nos falta esta parte importantísima que es saber generar nuestros proyectos, nosotros mismos. Gracias. Entonces, por eso estoy. Gracias, Daniela. ¿Qué estudiaste? Creación teatral. Creación teatral. Continuamos. Annalie de la Vera. Hola, buenas noches. ¿Se escuchan? Bueno, yo estudié literatura, me gradué el año pasado, cogí el itinerario de edición y tuve por ahí un proyecto editorial, entonces me gustaría tener como un poco más de herramientas en caso de que en el futuro quisiera volver a emprender de ese lado. Eso. Gracias, Annalie. ¿Michael Lojano? Buenas tardes con todos los compañeros y compañeras. Yo me gradué hace un par de años, hice la primera promoción y estudié en la carrera de cine. Actualmente me inscribí en este curso de talleres porque quisiera presentar algunos proyectos que tengo en mente. Bueno, ya los he realizado como hace, en el 2019 realicé lo que es talleres de cine aquí en la ciudad de Huayquil y me gustaría como irlo moldeando más al proyecto para presentar en otras ciudades, entonces me parece interesante estos talleres. Gracias, Andrés Brandon. Hola, Tania. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte en este medio. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo has pasado? Un gusto también a todos los que nos acompañan, compañeras y compañeros. Bueno, siempre es pertinente ser parte de este tipo de procesos, ahora más todavía cuando vemos que a nivel del Estado hay tan poco presupuesto, que es una cosa muy preocupante, ¿no? Tan poco presupuesto para el tema cultural, para las actividades artísticas. Entonces, sí, en mi calidad de alumno y de cine, lo que yo quiero es ver la posibilidad más que nada que la experticia de la elaboración de proyectos culturales quizás sería más bien es la posibilidad de crear los vínculos, ¿no? Quizás si tú nos puedes orientar en el tema de la cooperación internacional para los proyectos artísticos, los proyectos culturales que nosotros hacemos, nosotros sabemos que tú tienes más experiencia en eso, pues sería fabuloso. Gracias, Andrés. Continuamos. Daniela Delgado, pues por honor al tiempo quisiera que intentemos ser lo más breves posibles. Daniela Delgado, por favor. Daniela Delgado, pues Annalie de la Vera, ya estuvo, Michelle, Juan Carlos, Tumbaco. Buenas noches, tengo, disculpe por la cámara que me estás fallando. Bueno. No hay problema, cuéntanos. Bueno, soy de Artes Visuales, estoy en octavo, noveno semestre, ya por salir también. Me entrezo los talleres, bueno, independientemente de nuestras prácticas artísticas, no tener esta otra posibilidad en el mundo laboral de esto, ¿no? Y saber y cómo promover, ¿cuál sería la metodología en relación con estas ideas de gestión de proyectos culturales? Gracias. Amir. Buenas, sí, yo estoy en sexto semestre, voy para séptimo de literatura. Y nada, o sea, yo he tenido cierta experiencia haciendo proyectos autogestivos, sobre todo una librería pequeña que tengo, pero quisiera saber expandir mis conocimientos en eso y me metí en este curso de, perdón, en esta serie de talleres porque quería el certificado y también conocer un poco más sobre cada uno de estos temas. Gracias. A ver, ¿qué más falta? Adriana cerrando. Buenas noches a todos y todas, mi nombre es Adriana Serrano, soy alumna de producción musical de octavo semestre y bueno, la verdad me escribí a este ciclo de talleres porque pienso que me va a aportar bastante y me va a poder ayudar para realizar mi proyecto de titulación, que ya estoy próxima, entonces todos estos consejos, todas estas metodologías me van a ayudar bastante, tanto a mi proyecto de titulación como por a los futuros proyectos que tengo en mente realizar. Gracias. Continuamos con Estefanía López. Ya pasé antes. Ah, sí, ya pasaste. A ver, se me movió aquí. Y vamos a ir al final. Yael Zeta U. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy Yael Zora, el semestre pasado me gradué de Artes Visuales y la verdad me interesa mucho este ciclo de talleres para poder obtener herramientas que de alguna manera me puedan ayudar para el mundo profesional porque la verdad no me siento preparada para lo que vendrá y quisiera empaparme de todas las cosas que sean necesarias para embarcarme en este trabajo profesional. Asimismo, para elaborar proyectos que tengan que ver con la comunidad, me gustaría saber qué herramientas o qué procesos se pueden obtener para poder ejecutar. Muchas gracias. Son las seis y cuarenta y tres. Nos queda poco tiempo, así que les voy a pedir disculpas a las personas que no se han presentado aún. Quizás después tengamos un poquito de tiempo, pero de manera general he escuchado a la mayor parte de personas y he escuchado que en realidad los intereses son colectivos. Digamos que hay muchos puntos en común con respecto a sus inquietudes y creo entender claramente cuáles son las necesidades. Ahora voy a compartir mi pantalla. Déjame ver si es que lo logro presentar. Hola, ya, perdón. Me he hecho solucionar algo de cómo estar en un curso al mismo tiempo que la clase. Disculpa, me he hecho solucionar tanto tiempo. Ya vengo, hice Adela. Le hola. ¿Qué más? Espérenme. ¿Qué más? ¿Se está compartiendo pantalla? ¿O no? No, aún no. No, aún no. No sé. Ténganme, por favor, un minuto de paciencia. Ahí. Me parece que ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Está compartiendo. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, en honor al tiempo voy a ser como lo más rápida posible. Y voy a saltar algunas cositas. Muchas gracias, pero me gustaría empezar contándoles. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Pues quería empezar con esta frase que me parece muy importante, que dice que las preguntas son la maquinaria que impulsan el movimiento de la mente. Sobre todo porque una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer cuando desarrollamos los proyectos es hacernos varias preguntas y pues quien no se hace preguntas es difícil, digamos, tener respuestas. Entonces es importante poder ser curiosos y curiosas y hacernos muchas preguntas para poder ir avanzando en el camino. Es decir, ¿cómo lo resuelvo con lo que tengo al frente? Y hacernos preguntas nos abre el mundo a nuevas posibilidades. Entonces, para hacer un proyecto que en realidad yo sé que a muchas personas les asusta o les da un poco de miedo, pero en realidad no es cosa del otro mundo, ¿saben? Porque naturalmente los seres humanos hacemos proyectos todos, todos, todo el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes planifican un paseo a la playa, de cierta forma es un proyecto. Es decir, ustedes tienen que pensar en qué es lo que van a hacer, a dónde van a ir, cuál es el presupuesto que deben tener, con quién van a hacer este paseo, cuáles son las cosas que ustedes quieren encontrar en este paseo, cuánto tiempo va a realizarse y así, digamos, el ejemplo del paseo es un ejemplo bastante simple, como para que ustedes se den cuenta que en realidad todos hacemos proyectos todos los días, solamente que nosotros no los ponemos en papel, simplemente cogemos y hacemos las cosas, a veces sin pensarlo mucho, pero en realidad un proyecto es una secuencia ordenada de decisiones. Es una secuencia ordenada de decisiones sobre unas tareas y unos recursos que tenemos a la mano. Entonces, para hacerlo más fácil, mucho más fácil, para que ustedes reciban este taller como una especie de pastilla. Yo había pensado en una metodología en la que ustedes, de cierta forma, de una manera rápida, aprendan a hacer proyectos. Y como les decía, hay que hacerse muchas preguntas para hacer proyectos. Y estas preguntas, las he desarrollado así, como en una especie de esquema del Google Docs, en las que yo voy preguntando algunas cosas y ustedes van, digamos, contestando y dando respuestas o intentando hacerlas a estas, dando respuestas a estas preguntas. Entonces, como les decía, todos hacemos proyectos. Si ustedes se dan cuenta, digamos, sus padres, para hacer su casa, tuvieron la idea, desarrollaron, conversaron con alguien, desarrollaron la idea, pidieron unos planos a una persona que les dio los bocetos de su casa, tuvieron que sacar un presupuesto, tuvieron que hacer un, digamos, tener un tiempo, conseguir los recursos. Y para hacer proyectos hay tres fases. La primera fase es la etapa de preproducción, que es la etapa en la que uno mentaliza los proyectos. Es decir, en la etapa donde ustedes están soñando qué hacer. Por ejemplo, si ustedes han estudiado creación teatral, digamos, su sueño es montar una obra de teatro que va a participar en el Festival de Loja y que además de participar en el Festival de Loja va a hacer una gira interna por el país o una gira internacional. Digamos, esas ideas, eso es el inicio del proyecto. Pero sin esas ideas los proyectos no tendrían sentido. Los proyectos nacen a raíz de una idea y es por eso muy importante que ustedes durante todos estos años hayan adquirido estas experticias que ayudan a desarrollar ideas creativas. Porque ahora ustedes tienen, me imagino que cientos o muchos ideas, pero lo que viene a continuación es el segundo paso, que es la etapa de producción. Entonces, en la etapa de producción ya uno desarrolla, se sienta en la computadora, escribe, hace un primer esquema, después lo corrige y pues va avanzando, lo presenta a un financista, consigue los recursos, desarrolla el proyecto y hay una tercera etapa que es la etapa de postproducción. Es decir, ustedes ya hicieron todo, digamos, supongamos que hicieron una, no sé, una película. O un disco o un libro con unos fondos concursables o con unos fondos de una empresa privada. Entonces ya en esta última etapa ustedes lo que hacen, lo que se hace por lo general es hacer unos informes, presentar estos informes, mostrar los productos, hacer como toda esta etapa post de los proyectos que hacen que el ciclo se cierra. Entonces, pues yo he desarrollado este formato en el que parece que es como súper fácil y rápido para comprender cómo se hace un proyecto. Entonces, básicamente lo que uno tiene que hacer es saber quién aplica al proyecto, es decir, saber los nombres y apellidos de la persona responsable del proyecto. No de los artistas, sino de la persona que va a firmar, que va a ser la persona que se responsabiliza de iniciar el proyecto y finalizarlo. Pues por lo general estos formatos tienen y te piden un número de célula, una dirección, un teléfono, una actividad artística que en su caso sería cine o creación teatral o danza o literatura. También te piden por lo general el nombre de tu proyecto, asociación, red o colectivo. Por eso es importante poder trabajar en equipo, poder desarrollar procesos y acciones en colectivo, porque en realidad actualmente no hay absolutamente nada que se haga solo. Es decir, se necesita mucha gente para poder desarrollar proyectos y ahí es cuando vienen estas posibilidades que te da la universidad de poder conocer a más personas que tienen cosas que tú también tienes en común y entonces la posibilidad de organizarse en un colectivo, en una asociación o una red es súper importante porque eso además avala, digamos, el proyecto. Es decir, esto no viene solamente de Pamela Jiménez, viene de la red de literatura o del colectivo de literatura, o sea, no sé, tal nombre. Entonces, es otra cosa que sí es importante cuando se aplica o se desarrolla proyectos, es, digamos, los financiistas quieren saber que hay unos antecedentes previos, es decir, que las cosas no salen de la noche a la mañana, sino que hay unos links, digamos, que hay unas referencias en el internet, que hay cosas que ustedes hicieron, digamos, en el caso de los escritores, si es que ya publicaron un fanzine o una publicación, si hay un blog o si hay algo que sea previo que diga que tal persona tiene un poquito de experiencia. Entonces, lo mismo en el cine, lo mismo en la música, actualmente si no estás en internet no existes, entonces por eso es importante poder desarrollar algún tipo de presencia, ¿no? La mayor parte de personas se han enfocado en los últimos años en sus redes sociales, que no está mal, también es una forma de visibilización pública, Instagram, Facebook, Twitter y demás, pero sí es importante tener una página web y lo más simple, un blog. De hecho, hay muchas herramientas de uso gratuito como el WordPress y otros en los que uno puede crear una página web y poner la información de su carrera, de su proyecto, de su colectivo. Otra de las cosas importantes es saber cuánto tiempo vienes haciendo este proceso, digamos, en su caso, ustedes, digamos, han empezado desde el primer año de universidad, se podría contar desde ahí, y ya a estas alturas tienen más o menos unos cinco años de experiencia, o tres o cuatro, y pues, digamos, ir creando lo que se dice carrera, ¿no? Es decir, pequeñas acciones que hacen que tú te fortalezcas para desarrollar tus procesos artísticos y tu carrera. Hay otra cosa súper importante que hay que tener en cuenta, que es saber cuál es el ámbito de intervención. Es decir, si bien es cierto, hay muchas cosas transdisciplinares o multidisciplinares, por lo general los proyectos de fondos concursables sí requieren que te enfoques en una cosa, porque a veces hay proyectos que tienen muchas cosas y que no terminan de concretarse precisamente por eso, porque es trans, interdisciplinar y tiene un montón de elementos, y a la final termina todo muy disperso, y yo no digo que eso esté mal, está bien, de hecho a mí me encanta ser una persona que se mueve en los diferentes ámbitos de intervención y poder conocer sobre diferentes artes, porque pues así somos los seres humanos, somos personas integrales que conocemos un poco de todo, pero sí es importante cuando haces un proyecto poder enfocarlo. Es decir, actualmente lo que te van a preguntar es si tu proyecto o tu ámbito de intervención va a ser en artes cinematográficas y audiovisuales, que por lo que veo y he conversado con ustedes en su mayor parte es así, en artes literarias, que también hay personas presentes que están en ello, artes plásticas y artes vives y escénicas. Entonces, uno se va, digamos, acomodando en uno de los ámbitos de intervención, que es el espacio donde uno siente estas afinidades más grandes. Como les decía, para hacer unos proyectos así súper profesionales y muy grandes, deberán seguir una maestría o un posgrado o especializarse, pero en este curso rápido lo que queremos hacer es darles unas herramientas que les sirvan a entender al menos el proceso y una de las herramientas es saber cómo hacerlo. Y entonces la primera pregunta que ustedes deben responderse tiene que ver con respecto a la naturaleza del proyecto y es una simple pregunta que dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Esta aparentemente simple pregunta hace que tú puedas enfocarte en lo que quieres. Es decir, si logras expresar a una persona que no conoces qué es lo que quieres hacer, eso ya es un primer gran paso, porque a veces una de las dificultades que tenemos las personas es que lo queremos todo o que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que queremos hacer. Entonces, tener ese primer enfoque de saber qué es lo que queremos hacer es súper importante. La segunda pregunta importante que nos va a ayudar a definir el origen y fundamentación, ya ustedes luego pondrán los términos y todo el contenido de investigación académica, pero lo importante es saber por qué lo quieres hacer. Es decir, ¿quieres ayudar a fortalecer una comunidad? ¿Lo quieres hacer porque estás sintiendo que además de fortalecer tu carrera, estás ayudando a otras personas a que comprendan más? No sé, hay un sinnúmero de porqués, pero es importantísimo que ustedes lo tengan muy claro desde el inicio. ¿Cuál es el porqué de su proyecto? ¿Por qué lo quieres hacer? Esta pregunta se refiere a este origen del proyecto y si lo tienen claro, ustedes van a poder desarrollar los proyectos mucho más fácilmente. A veces las personas se dejan llevar por los egos, quiero hacer porque quiero que me vean, o si no es así, quiero hacerlo porque quiero compartir con la comunidad. En fin, un sinnúmero de motivaciones, pero es importante saber esto, de por qué lo quieren hacer. Y otra pregunta muy, muy importante es saber para qué lo quieren hacer. Si ustedes saben, viene conectada con la anterior pregunta, ¿no? Pero si ustedes saben para qué lo quieren hacer, están prácticamente definiendo los objetivos y los propósitos de su proyecto. La siguiente pregunta, una vez que ustedes ya tienen súper claro los objetivos y propósitos, que a propósito, para plantear objetivos hay que utilizar verbos, hacer, crear, propiciar, inventar, crear, y todos los verbos que puedan incluir en este para qué lo quieres hacer, son buenos para enfocarte. Pues muchos de los proyectos fracasan porque precisamente los objetivos son muy dispersos. Digamos, lo quieren todo o no están definidos. Otra cosa que deben tener en cuenta es cuánto lo quieren hacer. Es decir, esta palabra de cuantificar, esta acción de saber cuánto nos ayuda a definir unas metas y una cantidad. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un ciclo de talleres, ¿cuántos talleres van a ser? Si ustedes quieren hacer un festival de cine, saber cuántos días van a ser. Si ustedes quieren hacer una exposición de artes visuales, ¿cuántos artistas van a participar? ¿Cuántos días va a estar la muestra exhibida? Si ustedes quieren publicar un libro, ¿cuántos libros van a publicar? Si ustedes quieren hacer unas presentaciones de baile, ¿cuántas presentaciones? Esto nos ayuda a definir las metas. Es decir, poder tener como lo claramente definido cuáles van a ser nuestras metas en base a una cantidad, a un número. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde se quiere hacer? Definir el lugar es una de las cosas importantes porque cada lugar nos da un contexto, cada lugar nos hace ver diferentes las cosas. No es lo mismo hacer las cosas en la sierra, donde se necesitan otras cosas, que hacerlo en la costa. Este dónde se quiere hacer nos ayuda a localizar físicamente el proyecto, ayuda a comprender a los posibles patrocinadores el lugar donde se va a desarrollar, cuál es la cobertura espacial, cuántas personas van a ser beneficiadas. Y también nos ayuda a comprender la localización física específica. Digamos que el proyecto que ustedes están desarrollando lo quieren hacer en Manzana 14, o en las universidades, o en las escuelas, o pues en fin, hay ideas, hay miles. Pero es importante definir esto del lugar, porque el lugar también es una cosa que los posibles patrocinadores van a evaluar. Y luego hay que definir una metodología, es decir, contestarse a una pregunta simple y fácil de cómo se quiere hacer. Esta metodología indica cuáles son las actividades y tareas que van a tener que realizar, es decir, es una especie de, yo lo digo A, B, C, D. Es decir, para llegar a una meta, ustedes tendrán que hacer un sinnúmero de actividades y tareas que tendrán que ir desarrollando en un término de tiempo. Y es importante que hagan el ejercicio de pensar en, digamos, yo quiero hacer una exposición de artes visuales con mis compañeros de la universidad en diciembre del 2022, en el MAC. Entonces, para llegar a esa meta, ¿qué nomás tengo que hacer? Entonces, empezaré por, primero, hacer el proyecto, desarrollar el proyecto, presentarlo a unos posibles auspiciantes, digamos, aplicar unos fondos concursables en el IPSI, y si no, un plan B, empresa privada o pedir ayuda a los amigos, familiares o, bueno, buscar los recursos. Entonces, después de eso, ¿qué más tengo que hacer? En el caso de los cineastas, por ejemplo, trabajar con un artista gráfico que les ayude a desarrollar una imagen, un afiche, el afiche de su película, o si es en el caso de que ustedes estén desarrollando una obra de teatro igualmente, y entonces, por ejemplo, en la obra de teatro, una de las siguientes actividades sería diseño de vestuario, diseño de escenografía, diseño y creación de música, y en fin, o sea, ustedes tienen que darse el trabajo de ser muy meticulosos para que no les falle nada, y si es posible hacer revisar con alguien, pero es importante definir una metodología para que vayan desarrollando las cosas como si fuera una escalera, que sube o que baje, digamos, en el caso de que ustedes quisieran subir, en esta escalera van, digamos, avanzando en el tiempo, y van desarrollando las cosas de una manera cronológica, con una, si es posible hacerse un cronograma de tiempos, es lo mejor, y de esta forma y metodología cronológica, ustedes van desarrollando actividad por actividad hasta que lleguen finalmente a la meta. Y otra pregunta sencilla que ustedes deben responder es, ¿cuándo se quiere hacer? Esto se refiere al tiempo, es decir, a poner fechas en el calendario, es decir, a hacer un cronograma que les decía. Es importante saber cuándo se quiere hacer, porque a veces hay, digamos, coyunturas. Entonces, supongamos, el año que viene va a ser los 200 años del encuentro de Bolívar en San Martín, y se va a celebrar este encuentro. Entonces, quizás el municipio tiene ya programado unas acciones para este encuentro, a las que ustedes pueden hacer, aplicar, y en fin, o sea, hay que estar como súper atentos a cuáles son las fechas, y definir estos tiempos, ¿no? Siempre dando, digamos, un margen de, podemos mover, digamos, ser un poco flexibles, pero sí es importante, cuando se desarrollan proyectos, poner unas fechas específicas para no quedarse dormidos. En el caso de los festivales, por ejemplo, cuando nosotros planificábamos el festival de música de vanguardia, nosotros empezábamos con un año de anticipación. Es decir, que para hacer el próximo festival, empezábamos con unos tiempos prolongados. Sabíamos que el festival tenía que desarrollarse en noviembre, y ya sabíamos que teníamos que para llegar a eso, desarrollar algunas actividades. Otra cosa muy importante a saber cuando haces proyectos es saber a quién va dirigido, es decir, saber los destinatarios o beneficiarios. Si bien hay muchos proyectos que es para todo el público, es mejor saber a quién va dirigido. No todas las cosas son para todos. Hay cosas que sí, sí, es importante definir, hay contenidos que se pueden estar dirigidos desde el inicio, ya mentalizados, que van dirigidos para adultos mayores, para niños, para jóvenes. Es necesario poder tener la conciencia de cuáles van a ser nuestros destinatarios, cuáles son nuestros beneficiarios directos. Si, por ejemplo, ustedes quieren hacer una obra de teatro, desde el inicio saber si esta obra de teatro va a ser una obra de teatro infantil, o si esta obra de teatro va a ser una obra de teatro para adultos, o si esto va a ser para jóvenes. Hay, digamos, ciertas gamas o matices que van a marcar la diferencia. Y lo mismo, y definir estos destinatarios les va a servir también cuando empiecen a desarrollar el proceso de comunicación. Cuando, por ejemplo, ustedes quieran pautar, por ejemplo, en Instagram o Facebook, saber sus beneficios, digamos, saber su público, les va a ayudar a saber pautar correctamente. Es decir, ustedes más o menos van a saber que el encuentro que ustedes van a hacer está destinado para un público joven, entonces hacer un pautaje para jóvenes, y entonces incluso el gasto presupuestario en publicidad va a poder estar enfocado. La siguiente pregunta que tienen que hacerse es sobre los recursos humanos, es decir, crear tu equipo. La ventaja de hacer proyectos desde la independencia es que ustedes pueden crear su propio equipo. es decir, llamar a personas, amigos y conocidos que tienen alguna afinidad o cosas en común, que quieren involucrarse en sus proyectos, ex compañeros quizás, o colaboradores, amigos, alguien que sostenga este proyecto, porque como les decía, los proyectos actualmente no se hacen solos, se requieren unos recursos humanos, un equipo, y es importante que tengan claro desde el inicio qué es lo que necesitan con respecto a los recursos humanos de su proyecto. Por ejemplo, vamos a suponer que lo que queremos hacer es un documental. Entonces necesitamos un documentalista, necesitamos un guionista, necesitamos alguien que vaya a ver los espacios, necesitamos un diseñador gráfico que nos haga la imagen, en fin, como saber quién te puede ayudar con respecto a eso. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer una exposición de artes visuales, se necesitará quizás un curador o curadora, alguien que te ayude a hacer el montaje, alguien que te ayude a hacer los textos, alguien que te ayude a hacer la imagen, los artistas, en fin, así como una serie de personas que se involucren en tu proyecto. Y luego vamos a pensar también en cuánto cuesta hacerlo. Cuando pensamos en cuánto cuesta hacerlo, lo que estamos haciendo es definir nuestro presupuesto. Muchos de los proyectos que fracasan, fracasan precisamente por este punto débil que la mayor parte tiene, que es, pasa lo siguiente, a veces tienes un proyecto pero no sabes cuánto te va a costar hacerlo. Desarrollas el proyecto y de pronto te das cuenta que hacerlo cuesta muchísimo más de lo que te habías imaginado. Entonces has perdido un tiempo de oro desarrollando un proyecto que no va a poder hacerse y has desgastado a tu personal, a tus amigos, a tus contactos, involucrándoles en algo que no va a poder hacerse porque el presupuesto se desborda. Por ejemplo, cine. Cine es una cosa compleja de hacerlo. Si no se tiene un financiamiento grande, sólido, fuerte, si no se tiene un proyecto que sea financiado quizás por una ONG o una institución, es complejo hacerlo. Y si desde el inicio no se va avanzando, pero si no se tiene conciencia de cuánto cuesta hacer cada una de las actividades, es complejo. Entonces, una de las cosas que sí les invito a hacer es empaparse de cuáles son los costos de las cosas. Si bien cuando somos estudiantes, vivimos una vida como bastante confortable, donde nuestros padres no resuelven la mayor parte de cosas y nosotros desconocemos el costo de las cosas. Yo no digo que nos pase a todos, pero digamos que ese es el gran lujo de ser estudiante. Pero sí, ya cuando sales a la vida real, cuando te toca asumir ciertas responsabilidades y más en el desarrollo de tus proyectos, es importante saber cuánto cuesta, por ejemplo, una hora de grabación, cuánto cuesta un diseño, cuánto cuesta los honorarios de una bailarina. Es importante saber cuánto se paga a los talleristas, cuánto se cobra por hora, cuál es el precio en el caso de que quisieran alquilar un vehículo para movilizarse. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer cuando ustedes están desarrollando proyectos es llamar y hacer cotizaciones. Este que es un proceso engorroso, que requiere un poco de tiempo, que a veces cuesta trabajo hacerlo, pero hay que hacerlo. Y si ustedes, como artistas, digamos, no tienen la experticia de hacerlo, hay que encontrar a alguien que sí lo sepa hacer. Pero es importante poder definir un presupuesto, digamos, que se apegue a las condiciones de la economía real. Para hacer un presupuesto es una de las cosas más simples. Una vez que tú ya tienes las actividades enumeradas, empiezas a poner unos valores. A veces, digamos, puedes llamar a personas conocidas que hayan desarrollado este tipo de cosas y preguntarles, ¿no? ¿Cómo? Oye, ¿cuánto cuesta hacer? Pero también, además, hay unos tarifarios. De hecho, hay un tarifario, me parece que es de artes visuales precisamente, en el que ya está definido algunos rubros honorarios de ciertas cosas. Y, pues, hacer un Excel no es complejo. Yo creo que la mayor parte de personas lo hemos hecho. Pero sí es necesario enumerar y ver como si ustedes estuvieran haciendo una casa o como un plan para comprarse una computadora o una bicicleta. Hay, digamos, que hay que hacer unas cotizaciones. A veces tienes un costo alto, un medio, un bajo, ¿cuál es el que más te conviene? Pues tomar ese tipo de decisiones para poder desarrollar los procesos. Volvía sobre esto de hacer una lista de actividades que van a tener que desarrollar para hacer su proyecto y pensar en al menos tres de los posibles resultados del proyecto. Pueden ser más, pueden ser menos, pero por lo general, los fondos concursables del Ipsi, del Ministerio de Cultura y de otros, más o menos es el promedio de resultados que te piden. Creo que, de manera general, eso es como un esquema súper básico y rápido en el que ustedes podrán comprender cómo se hace un proyecto de la forma más sencillita posible sin darnos muchas, muchas vueltas. Y lo que voy a hacer ahora es compartirles este enlace por el chat. Déjame ver si estoy copiando el correcto. Ahí está el documento que tendrían que llenar. Yo les pido que, para hacer esta clase práctica, abran el documento y nos demos un tiempo. Esto es un ejercicio, no tengan miedo. No hay que tener miedo al error. Si se equivocan, si hay faltas ortográficas, si el proyecto que ustedes piensan hacer después cambian el camino, no pasa nada. Lo importante es poder poner en letras, en palabras, las ideas de los proyectos que ustedes desarrollan. Para hacer este ejercicio vamos a tener unos 10 minutitos. para que ustedes lo llenen, lo envíen, les va a llegar una copia a su correo electrónico, así ustedes van a poder, digamos, en el futuro pensarlo. Si hay algo que ustedes aún no lo tienen claro, lo dejan en blanco, pero lo importante es hacer este acto iniciático de desarrollar un proyecto para que esta horita de taller dé un poco de resultados. Esperamos unos minutitos y volvemos. Son las 7 y 24, regresamos a las 7 y 25, regresamos a las 7 y 35. ¿De hecho? Ok. Gracias, correcto. Gracias. 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 Bueno, regresamos. Sé que es un muy corto. 10 minutos es un corto tiempo, así que les he dado unos minutos más. voy a compartir nuevamente la pantalla. Gracias. Gracias. Y vamos a abrir el Excel generado por el formulario. Y ya tenemos los 10 primeros proyectos. Bueno, ahora vemos que somos 13 personas que llevamos los proyectos. Y sin decir los nombres. Vamos a tomar como caso el último, que es el número 15 de artes literarias. Vamos a tomar como caso el último, que es el número 15 de artes literarias. ¿Para quién, para qué quieres hacer? Esa es la persona que ha llenado el formulario, dice que es un taller de crónica para adolescentes. ¿Por qué lo quieres hacer? Taller de crónica para adolescentes. Y ya tiene como un fundamento en el que dice que Melardo Ángel Silva ha sido uno de los escritores más reconocidos dentro de las artes literarias. Sin embargo, hemos notado que su reconocimiento no le hace justicia. Porque además de poeta, Melardo Ángel Silva fue cronista. Como equipo pudimos revisar su vasta producción y quedamos absolutamente maravillados. Por lo cual nos parece pertinente que se rescate su trabajo y que sea un referente para las nuevas generaciones. La finalidad del taller será conseguir una serie de crónicas o textos literarios escritas por los asistentes y con estos formar una antología. Hermoso proyecto. ¿Para qué lo quiere hacer? Dice que lo quiere hacer para elaborar crónicas o productos, gestar una serie de talleres de crónica con adolescentes. En fin. Realizar tres talleres con adolescentes entre 15 y 17. Ya tiene definido lugar. Cómo se quiere hacer. Elaboración de cronograma. Socializar permisos, etc. Cuándo en los meses de vacaciones. A quiénes va dirigido. Ya lo tiene claro. Quiénes lo van a hacer. Es el equipo de rascunismo editorial. Cuánto cuesta hacerlo. Presupuestar. Movilización. Procesos administrativos. Gestión de permisos. Difusión del evento. Materiales de trabajo. Hojas, plomos marcadores. Muy bien. Gestionar permisos. Editar y corregir. Taller posibles nombres. Y con eso. Entonces. Voy a dejar de compartir para conversar con ustedes. Y bueno. Realmente les felicito. Porque. Pues las ideas. Desarrollar ideas es lo más importante. Luego. Pues tendrán el tiempo de ir puliendo las cosas. ¿No? De ir pensando en. Quizás esto mejor si lo hago de otra forma. Pero. Realmente me parece como súper importante. Haber hecho este acto iniciático. De desarrollar un proyecto. Perfecto. Perfecto. Y. Poder tener como una especie de resultado de este curso. Un resultado rápido. Y. Pues. Es. Si bien. Es. Si bien. Quizás no está al momento perfecto. Un texto sobre las ideas. Que quería compartírselo. Que dice. Una idea es un pensamiento. Es un pensamiento que abarca más de lo que crees. Cuando se te ocurre. Pero en ese instante inicial salta una chispa. En una tira cómica. Si alguien tiene una idea. Se enciende una bombilla. Ocurre en un instante como en la vida. Y luego dice. Sería estupendo que la película entera. Se te hubiera ocurrido de una sola vez. Pero en mi caso me llegó a fragmentos. El primero es como la piedra roseta. Es la pieza del rompecabezas. Que indica dónde va el resto. Es una pieza esperanzadora. Y bueno. Entre otras cosas. Finalmente dice. Sobre las ideas. Te enamoras de la primera idea. De una piecita minúscula. Y cuando la tienes. El resto llega con el tiempo. Esto para decirles que. Lo más importante. Que ustedes tienen. Y que han acumulado en este tiempo. De aprendizaje. Es su creatividad. Son sus ideas. Hay una cosa. Con respecto a las ideas. Que tenemos que tener todos claros. Es que las ideas. No se pueden patentar. Es decir. Tú puedes tener. La más grande idea. Pero no puedes ir a registrarla. Si no la has hecho realidad. Si no la has puesto en papel. Y si no la has desarrollado. Pues quedará como una idea. Nada más. Y por supuesto. Las ideas son las. Digamos. Es. Es como la esencia. De la creatividad. Y sin las ideas. No existe. Nada. De. No existe. No existiría este libro. Ni. Ni el asiento. Donde estamos sentados. Ni la computadora. Donde estamos. Que estamos utilizando. O el programa. Que estamos utilizando. Es muy bueno. Tener ideas. Yo lo que les recomiendo. Siempre. Es tener. Un cuadernillo. Un cuaderno. Donde vayan apuntando. Las cosas. Que se les ocurren. Haciendo bocetos. Haciendo. Dibujos. Apuntando. Cosas. Que vayan aprendiendo. En el camino. Tener un. Digamos. Un cuaderno. Donde. Tú puedas. Después de un tiempo. Regresar. A ese cuaderno. A esa bitácora. Y poder. Releer. Lo que. Habías pensado. En el 2021. Cuando ya ahora es. 2035. Va a ser como. Como. Una de las cosas. Que seguramente. Les. Les va a ayudar mucho. Nos queda poco tiempo. Pero. Les agradezco. A todos ustedes. Por su tiempo. Les quiero contar. Desde Manzana 14. Estamos impulsando. Las ideas. Y es una de las cosas. Que más nos emociona. De este trabajo. De estar aquí. En este hermoso edificio. Es el contacto. Con los estudiantes. Con los ex graduados. Con la comunidad. Y poder. Tener el chance. Y la oportunidad. Sacar esas ideas. De la mente. Y hacer la realidad. Y ponerlas. A disposición. De la sociedad. Me parece. Como una de las cosas. Más importantes. Hay otro libro. Que les quiero recomendar. Que es este librito pequeño. Que se llama. Errores infalibles. Para y por el arte. Este libro. Es escrito por uno de mis escritores favoritos. Se llama Neil Gaiman. Él hace un ensayo. Sobre cómo hacer arte. Sin renunciar a los sueños. Este es un libro singular. Que tiene un diseño gráfico. Muy cuidado. Y me encanta. Pero este. Es un discurso. Que este escritor. Pronunció en el año 2012. En una de las universidades. Para un montón de jóvenes estudiantes. Y en el que compartía sus experiencias. Y animaba a los recién graduados. A desafiar las normas establecidas. A no dejarse desanimar. No dejarse perderse en el camino. Y este libro. Lo pueden ver en internet. Su charla es muy interesante. Si lo googlean. Lo van a encontrar fácilmente. Y es una de las charlas. Y conferencias más inspiradoras. Que yo he encontrado. En el que nos dice. Que no es malo. Equivocarse. Que es parte de los procesos creativos. Y que cuando sientan que algo es imposible. En realidad. Se den cuenta que no es imposible. Que lo que hay que hacer. Es simplemente seguir. El dictado de tu conciencia. Y por sobre todas las cosas. Hacer buen arte. Entonces. Para finalizar. Pues ahora. En sus correos. Seguramente les habrá llegado. El resultado de sus. Aplicaciones. Les quisiera. Pedir. Encarecidamente. Que vuelvan a leerlo. Vuelvan a pensarlo. Se junten. Con otras personas. En Manzana 14. Nosotros tenemos un área. Que se llama. El área de coworking. Que son unas pequeñas mesas. Bueno. No pequeñas mesas. Unas grandes mesas. Ocho personas. Donde hay acceso a internet. Y donde ustedes pueden venir y reunirse con sus colegas. Y utilizar los espacios. Y pensar en proyectos a desarrollar. Quizás en Manzana 14. O en el lugar que ustedes decidan. Además contarles que. Que tenemos un departamento. Que ahora está a cargo de Maite Freire. Que se encarga del área de economías creativas. Y pues estamos también apoyando y asesorando proyectos. Hay unos fondos concursables ahora mismo. Que son del IPSI. Que se llaman Teatro del Barrio. Aunque en realidad es como muy abierto a otras actividades. Para eso se necesita tener al menos tres años de experiencia. O de procesos realizados en la comunidad. Y desarrollar un proyecto que no. Digamos que no sea un festival. O que no sea una cosa que sea pequeña. Que termine en el tiempo. Sino unos procesos de largo valiento. De hecho es un fondo. En el que los aplicantes podrían recibir. A partir de cinco mil dólares en adelante. Las bases están en la página web de el IPSI. Lo pueden revisar. Si tienen alguna inquietud. Pues nos pueden contactar. Estamos aquí en la SANA 14 todos los días. Y les invito. A que revisen estos fondos concursables. Que me parecen interesantes. Entiendo que próximamente se van a abrir más fondos concursables en el IPSI. Por supuesto. Todo requiere un poco de trabajo. Entrega. Y paciencia. Y también requiere. Que tengamos las cosas claras. Y que tengamos una base sólida también. Entonces es importante que estén atentos siempre a las convocatorias que hay. Entiendo que ahora mismo hay una convocatoria abierta para el encuentro Guayaquil-Medellín. Que lo está impulsando el vicerectorado de maestrías. De posgrados. También hay una convocatoria abierta de Arte Actual Flaxo. Que es para exponer. Hay como varios chances y oportunidades que ustedes pueden aplicar a fondos. Y lo que sí hay que hacer es como estar súper atentos a estas oportunidades. Pero sobre todo tener como estos planes de proyectos. Trabajados. En los que ustedes puedan aplicar estos fondos. Sin que las cosas tengan que salir de la noche a la mañana. Recuerden siempre que para hacer proyectos. Para desarrollar cualquier proceso. Se necesita tiempo. Se necesita enfocarse. Se necesita a veces recursos. O una pequeña inversión. O alianzas. Y es importante saber que las cosas no pasan de la noche a la mañana. Que pues el tiempo igual va a seguir pasando para todos. Así que igual hay que aprovecharlo. Y pues les felicito a todos ustedes por haberse inscrito en estos cursos. Me parece súper importante seguirnos capacitando. Uno nunca deja de aprender. Siempre hay cosas que aprender. Siempre hay que estar con la mente abierta para aprender nuevas cosas. Nuestros cerebros siempre son muy flexibles y pueden aprender siempre. Y bueno, les invito a perder el miedo. Hay que ubocarse también. A preguntar. A investigar. Ahora tenemos en la universidad una hermosa, bellísima biblioteca. Donde ustedes pueden, como alumnos, ir y retirar libros durante, creo que es el lapso de unos ocho días. Yo, por ejemplo, fui a la biblioteca y retiré uno y les invito a eso, a empaparse, a disfrutar esta etapa creativa como si fueran peces en el agua. De mi parte, les agradezco mucho. Estoy a las órdenes. Mi correo electrónico es así, tal cual como mi nombre, tania.navarrete.edu.es. Pueden escribirme para cualquier cosa o si no, contactarse con las chicas de Bienestar Estudiantil que siempre están atentas a apoyar sus procesos y necesidades. Quiero también agradecerles por su tiempo, esperando que nos volvamos a ver físicamente, ojalá. Invitarles a que nos visiten. El día de mañana tendremos un gran concierto de unos invitados que vienen desde Berlín en Manzana 14 todos los jueves. De hecho, la Escuela de Artes Sonoras presenta shows fantásticos. Hay una exposición de artes visuales de los maestros de la universidad que estará abierta hasta el 30 de este mes. Para diciembre tenemos una gran exposición de los graduados de la universidad que van a exponer todos sus procesos. Va a ser muy bueno poder venir y ver qué es lo que estuvieron trabajando todo este tiempo, qué es lo que están presentando. Es importante hacer este vínculo con los colegas y amigos, estar siempre participando en exposiciones, yendo como público, apoyando los procesos de sus amigos. Esto es una comunidad, es un ecosistema, nos necesitamos todos, tanto las instituciones públicas, necesitan a los gestores, a los artistas, tanto como ellos a las instituciones. Gracias, estoy viendo que el día de mañana los dice, disculpa, ¿a qué hora es el día de mañana la presentación de los colegas de Berlín? Me parece que es a las 5 de la tarde, sin embargo, los animo a que nos sigan en el Facebook e Instagram como Manzana 14. Nos encuentran como MZ14, siempre estamos comunicando todas las cosas buenas que están pasando en Manzana 14 y en la Universidad de las Artes. Quiero decirles también que si es que alguien se anima a hacer sus prácticas pre-profesionales, las puertas de Manzana 14 están abiertas, y nos encantaría poder contar con su apoyo. Pues nuestra intención y deseo es hacer muchas cosas el año que viene, activar todo este espacio maravilloso que tenemos, y sobre todo disfrutar esta vida, ¿no? Que es, creo yo, para lo que venimos, que es también importante. Y también les invito a que formen redes con sus colegas, colectivos, es muy fácil hacerlo, solamente se necesita la voluntad. Eso, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, por haber participado y colaborado con nosotros en nuestro primer taller del ciclo de talleres. Muchas gracias, chicos, a ustedes también por haberse dado el tiempo y por tener el interés de participar en estas jornadas que hemos organizado para todos ustedes. Gracias, les invitamos a que asistan también al próximo taller, que es el de compras públicas, que va a ser los días 29 y 30 de noviembre, a esta misma hora. Bueno, espero que se hayan registrado todos en el formulario que pasé para la asistencia. Yo no pude registrarme, mi internet estaba muy inestable, entonces se me desconectó un buen rato. Bueno, déjame ver si lo puedo pasar otra vez. Sí, por favor, yo tampoco sé dónde está el formulario. Es que lo pasé al inicio. Ahí está. Bueno, chicos, muchas gracias. Y bueno, también recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como en Instagram y en Facebook como Daescu, arroba Daescu. Ahí vamos a publicar todas nuestras actividades y también toda la información que generamos desde nuestra área. Bueno, eso es todo, chicos, que tengan una buena noche. Muchas gracias, Tania, nuevamente y que pasen muy bien. Muchas gracias, Tania. Gracias. Chicos, un gusto. Muchas gracias. Un gusto, chao. Gracias. 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 Gracias.